El día de hoy se queda capturada por el delito de receptación, se le dan a conocer igualmente los derechos que le asisten como persona capturada, el primero es el hecho que se le atribuye como le acabo de indicar, usted está siendo capturada por receptación, tiene derecho a indicar que se le indique a una persona sobre su aprehensión, tiene derecho a guardar silencio y que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad, tiene derecho a designar o entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible, de no hacerlo el sistema nacional de defensoría pública le proveerá su defensa, ¿entienden sus derechos? Señor Gracias. 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 Gracias.